Y aún no ha llegado el Papa. Sí, repito, y aún no ha llegado el Papa. Sin dudas, para católicos y muchos cubanos en general, es motivo de gran alegría recibir en nuestra patria al Papa Benedicto XVI. Ahora bien, hasta lo deseable, lo positivo, tiene siempre un alto costo para quienes vivimos en totalitarios. Desde el pasado martes 20, las fuerzas represivas de la dictadura catrita comenzaron a detener a activistas pro-democracia. Los sumajos, por la decisión de impedirles de tirar las risas el sumo por crisis. Solo en la región oriental han sido ya más de 140 ministrarios y varias decenas de artistas se encuentran detenidos en sus respectivos hogares. Mientras impiden a los disidentes, muchos de ellos católicos, asistir a las misas del obispo Roma, el régimen presiona a bastantes comunistas y a personas incapaces de expresar su verdadero sentir para que estén presentes las diosas. Con esto, además de intentar venderle más disciplinado y feliz, los capros aseguran el total control de las dos plazas donde hablará Benedicto XVI. La dictadura tiene muchísimo miedo. Nadie conoce mejor que la nomenclatura, en sí por la no, que ante cualquier expresión del Papa a favor de la libertad y de los derechos humanos, se levanten las consignas varias decenas de opositores y esas se conviertan en la chique. Ese combustible que es primalidad de todo un pueblo cansado de la miseria y la falta de derechos en que durante décadas le han obligado a vivir. Las arbitrarias medidas del régimen a raíz del abicario de Cristo no solo pintan contra el derecho a la libertad de conciencia, de religión, expresión y movimiento de muchos. También traen consigo muchas más carencias y dificultades para la población que viven los municipios de la provincia donde estará el Santo Padre y la provincia. Sin hacernos servicios disponibles, parálisis de transporte público, militarización de las calles, lo que imposita la venta de productos que solo en el mercado negro aparecen. Semanas antes ocurrió un desalojo en la zona del Torre, por donde el Papa va a estar bien recogido y confinado que acostumbran de amburrar por las calles de La Habana y Santiago de Cuba. Ayer me decía un amigo, qué malo se ha puesto esto y eso, que el Papa aún no ha llegado. Vamos a ver qué nos deja cuando se vaya. Notadísimas las diferencias entre el Papa a una nación democrática, como México, o a un régimen totalitario como el que tenemos en Cuba. En México, todos los que acudió a ver al Papa lo que hizo voluntariamente, acá, todos los que queremos podremos acercarnos y muchos que no lo desean dirán porque se sienten obligados. En México, hasta los narcotraficantes decidieron una tregua durante el Papa. En Cuba, la mafia castrica ha arremetido con fuerza contra los oponentes. Los cubanos que creen en esto crucificado y viven con sus enseñanzas, se sentirán muy cerca del sucesor de San Pedro, aún estando en mundos calabozos. José Daniel Ferrer de Arcía, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba.